Margarita Zavala ha presumido ser militante del PAN desde que tenía 16 años, es decir, se afilió a ese partido desde hace más de 30 años. Digamos, el instrumento que yo decidí desde muy chica para trabajar por México fue Acción Nacional. Quiero mucho Acción Nacional y sé, de verdad, sé Adela el bien que le hace a México un partido de Acción Nacional fuerte. Si hay la preocupación de todos por sacar un PAN unido, fuerte, al PANista, pues decirle que hay mucho que trabajar, que tenemos que fortalecer Acción Nacional. Tanto que aseguró que iba a ser la candidata presidencial de su partido. O sea, por el momento independiente, no. Y no es solo por el momento, mi empresa está en Acción Nacional y estoy convencida que voy a ser la candidata del PAN. El PANismo tendrá que definir quién será su candidato a la presidencia de la República del 2018. Les digo una cosa, para mí, el candidato más PANista que pudiera presentar el PAN en el 2018 es Margarita Zavala. Hasta que se convenció de que ni en el PAN la quieren. Y entonces aplicó la del bronco, por la independiente. Yo he pensado que las candidaturas independientes son derechos de ciudadanos, por eso no cierro puertas. Porque eres ciudadana y militar. La irresponsabilidad de la clase política está llegando a su límite. Y por eso encarregada estoy volteando a ver a los ciudadanos y espero que sea a través del PAN. Pero sí, te quiero decir que la candidatura independiente es un derecho. Y entonces, ¿quién es la que está enferma de poder? Yo, yo, yo. Gracias.